muy buenos días una vez más estamos en nuestra sección vive en equilibrio siempre es para mí un gusto estar con ustedes acompañándolas a esta hora después de una receta rica con la chilena y el día de hoy vamos a hablar sobre la infección de vías urinarias he tenido muchas consultas en estos días porque estamos en época que todavía hay calor hay deshidratación y a veces se nos olvida estar tomando agua para las personas que están adentro de la casa andan haciendo mil cosas y lo que menos se acuerdan es estar tomando agua entonces por eso estamos viendo ahorita un repunte de infección de vías urinarias como voy a saber yo que tengo una infección de vías urinarias 1 hay muchas personas que lo están teniendo a repetición ya han tenido muchas veces y más que todo con la echerichia coli que es una de las bacterias que más nos dan problemas y que se hacen a repetición porque nos dan problemas porque hacen resistencia con muchos antibióticos a veces solo se quedan como dormidas digámoslo así porque nos dan un antibiótico nos quitan los síntomas pero la bacteria quedó ahí en pequeñas cantidades y luego se vuelve a reproducir y es por eso que vuelven en unos meses a dar una infección fuerte otra cosa es la también la mala alimentación que no estamos teniendo vitaminas en nuestro cuerpo esto puede ser que nos haga propensos a tener también infecciones a repetición pero hay muchos síntomas que pueden dar en una infección sin que nosotros pensemos que viene de vías urinarias por ejemplo dolor abdominal puede haber dolor en la espalda que eso ya mucha gente lo sabe pero a veces es la parte ya de lo que es la orilla de las costillas y ahí es donde se encuentran los riñones también puede haber dolores de cabeza fuertes puede haber también falta de apetito y la fiebre que viene en otro punto donde ya la infección está más avanzada entonces estos síntomas nos pueden hacer que nosotros nos pongamos a pensar que puede ser el virus en estos tiempos entonces por eso es importante que usted tenga en cuenta que habemos médicos que estamos ahí pendientes de ustedes que nosotros con mucho gusto nos pueden hacer consultas para que sepan que tomar pueden venir a la consulta o puede ser también que uno le recete para que usted simplemente vaya a la farmacia o la pida que también eso se nos está facilitando que hay muchas farmacias y laboratorios que están a domicilio nosotros le podemos dar el nombre también de donde adquirir su medicamento o incluso también lo estamos mandando a dejar a las casas y otra cosa sería también estar además de que les explicaba que hay que tomar mucha agua hay que consumir la vitamina c sea tomada o también de una forma intravenosa como nosotros la ponemos que nos está ayudando para aumentar nuestras defensas si usted tiene alguna duda sobre esta enfermedad o otra porque hay muchas enfermedades que se están pareciendo que son similares y entonces ahí es donde el médico tiene que sacar de duda al paciente y importantísimo no se automedique que porque usted ya tuvo una infección de vías urinarias anteriormente y le recetaron x antibiótico y hoy se lo vuelve a tomar puede ser que ese antibiótico no le pegó en ese tiempo o en la bacteria de ahorita ya hizo la resistencia y entonces usted ya no le va a hacer el efecto que le dio la vez pasada entonces por eso es que es importante consultar no le va a hacer tampoco efecto el antibiótico que le dieron a la vecina el antibiótico que le dieron a la prima o sea es cada organismo diferente entonces por eso nosotros con mucho gusto estamos para servirle nos pueden buscar también en facebook en medbiológica esa es nuestra página y también nos pueden hablar o consultar al whatsapp al 77 90 66 30 con mucho gusto nosotros podemos ahí darle la vídeo consulta